Puerta Peña Toda la verdad Sobre las fuertes Otra vez nos pide hacerlo Entonces de momento El caso de los congresistas Conakami Conakami El representante de Conakami Mangel Carrión Que también está presente Para que tome la palabra por favor El saludo La Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería Más conocido como Conakami También presente en este acto De conmemoración de los hechos El 5 de junio del año 2009 Los recibimos con el grosso aplauso Al compañero Madrid Carrión Hermanos y hermanas De las diferentes De las diferentes regiones Aquí En este 5 de junio A un año Que ha pasado Una masacre En esta curva Llamada Curva del Diablo Quisiéramos Primeramente Dar el agradecimiento A los organizadores Como es a Orpián A IDC Y a las demás organizaciones De la Amazonía Después quiero hacer llegar El saludo fraterno A nombre de la Confederación Nacional De Comunidades Afectadas por la Minería Conakami Perú A la cual vengo representando En calidad de vicepresidente Y al mismo tiempo Darles el saludo De nuestro presidente Mario Palacios Panés Quien está unido También en este día En la solidaridad Por la muerte De nuestros hermanos Que dieron la vida Por defender A la Madre Tierra Por defenderla